Emilia Guiu Estivela nació el 21 de marzo de 1922 en España, al ser hija de Pascual Guiu, un opositor a la dictadura de Francisco Franco. Durante la Guerra Civil Española, ella y su hermana Serafina emigraron a Francia y posteriormente a México. En suelo azteca, gracias al director español Jaime Salvador, quien contrataba expatriados para sus producciones, Emilia comenzó a trabajar como extra. Su primer protagónico llegó en la cinta Nosotros de 1945. Tras el éxito de esa película, Mario Moreno Cantinflas la invitó a coprotagonizar Soy un prófugo de 1946. Luego trabajó en El niño perdido con Tintán, Angelitos negros con Pedro Infante y Pancho Villa y la Valentina al lado de Pedro Armendariz. Casada en 1958 con Abraham Picedo, abandonó su carrera en la actuación. Regresó en el año 2000 para aparecer en la telenovela Abrázame muy fuerte.